La luna chayera de pango cantando se va a San Vicente De blanco pañuelo la vieron llegar bajando por lao del puqueay Montada en un burro queriendo chayar de noche y albahaca se ha puesto el puqueay La copla más bella de un chango nochero brotó, nació febrero La rioja en los labios para enamorar la niña que ha vuelto a encontrar Andaba perdida por el cardonal de harina y albahaca, jamin y perecal Y ella en sus ojos lo amó, abría en su regazo la flor del deseo Él era un chango cantor, chayero de cuanta detrás de sus besos Bañados de luna partieron la noche de aquel carnaval La boca morada de alhoja llevaba esa flor de hojasos negros Albahaca fresquita su aroma al pasar, cadencia de guagua de pan La chaya de barrio antigua y fugaz, caricia en el alma que viene y se va Eterna la noche traía su rosa carnal, abrió febrero Atrás el olvido y la desolación, al frente su chango cantor Tres días de chaya la hicieron mujer, un beso en los labios al amanecer Y ella en sus ojos lo amó, abrió en su regazo la flor del deseo Él era un chango cantor, chayero de cuanta detrás de sus sueños Bañados de luna partieron la noche de aquel carnaval La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Bienvenido, Alisco! ¡Qué lindo encontrarlo! Muchas gracias, muchas gracias. Muy alegado de estar invitado a mi compañía de la caminata de todos los sábados. Esta vez no salimos. ¿Y de dónde venís la caminata? A esto de la caminata. Yo todavía estaba con que, ¿cómo estaré de...? A ver, eso, vos sabés que no ves, cuando yo hacía radio, Luis, hace mucho, me llamaban por teléfono y me decían que tenían que decir, cada tanto tenían que decir de dónde estaban transmitiendo. Porque a veces dice que es útil para alguien, y está perdido. Si agarra y dice, estoy en... Cada rato cuando tenía que decir, estoy en... En aquella época estaba con el flaco Fabián Arce. FM Latino. Latino, y yo decía, con estudios centrales ubicados en República 83, tenía que decir todo. Dice que es muy útil, yo no sabía eso. ¿Cómo será que ustedes nos lo dicen? Transmitiendo frente a la universidad. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Ahí estamos frente a la universidad. Yo le cuento a la audiencia, buenos días, buenos días a toda la audiencia, muy contento de estar aquí. Les quiero comentar que yo trato de ser puntual, y soy puntual a todos lados, pero me fui a donde estaba antes. Claro, pero ustedes hace cuatro años que no dicen que se han cambiado. Es la pandemia, es la pandemia. Lo que pasa es que Radio Software es sinodal, fuimos hablando de Plaza Centeno, después fuimos para allá, estamos acá. Qué lindo, qué lindo. Contento de estar aquí, chicos. Gracias por la invitación. No, por favor, Alico, nosotros contentos de que estés. ¿Ustedes preguntamos, mamá? ¿Yo le pregunto? ¿Le pregunten? ¿Qué le pregunto? Fuimos a la chaya y no había nadie. ¿Qué ha pasado? Estaba lloviendo. Ah, ¿se hace o no se hace? Se hace la chaya, se hace este próximo sábado 12, si Dios quiere. La idea era, te cuento cómo es la cuestión. Nosotros tenemos escenario, tenemos pantalla, tenemos iluminación, tenemos sonido, pero nos faltó el techo. Ah, no alcanzó para la losa. No alcanzó para la losa. No había, no había. Porque tuvieron que comprar harinas. Entonces, era imposible armar. Con el piso mojado, Luis sabe que el descarga a tierra iba a ser una, era mortal. Y ahí era, nosotros íbamos a hacer, porque estábamos trabajando con el club de nuestros amores, Guillón. Así es. Nombre, el club de los amores. Juventud Unida de Santa Rosa. Nosotros cuando, 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 cuando fuimos adolescente, íbamos a la parroquia y todos los fuegones los hacíamos ahí. Entonces, nos sentimos a ese, ese sentido de, 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 de pertenencia, ¿no? Claro. Y bueno, ahí estábamos, estamos trabajando con la, con la comisión que está a cargo, está el señor presidente, el señor Daniel Tolosa y estamos trabajando con esa, con ese lindo equipo. él nos ofreció el campo de allá, el campo deportivo, Avenida Virgen del Valle, esquina México y ahí lo íbamos a hacer, pero con el, con el, con el, con el, con la lluvia, la lluvia, no, era imposible. Y el plan B era ir al club, a la, a la sede central, pero, con buen, nos pusimos la, la cabeza adentro un mal de frío y decíamos, lluvia, agua, harina, y el piso de mosaico era, era muy peligroso y como le decían los niños, no corren. Claro. Así que, bueno, creo que hicimos bien en no, porque nosotros, a ver, hubo otra chaya en San Antonio, pero es otro público, otro público, van los bailarines, son gente ya mayor, nosotros, desde el principio, gracias, habíamos abarcado la niñez, habíamos abarcado la familia y ustedes lo saben, ustedes han ido, bueno, casi todos han ido, sí, Tomás no ha ido nunca, ¿Pasa celíaco? Me pasa que, no, mirá, hablando de, hablando de, dice el doctor Martín Soria, buen día, saludos a todos y al gran Alico, preguntarle a Alico si va a haber palco para celíaco, sí, sí, puede ir, Tomás, no, yo estoy haciendo penitencia, yo hago penitencia mientras ustedes están tirando a Alina, que pregúntan, que pregúntan, Franco Rodríguez, dice, saludos a Alico, de parte de Elí, él fue muy generoso con nosotros, muchas gracias, ¿por qué no pueden ser generosos combatiendo, ya que son generosos? Bueno, sí, intenté ser generosos, pero justo llegó la pandemia, ¿me habéis tenido? todo el mundo le está a la pandemia, ahora que pase esto, o sea, Alico, entonces, la chaya de Alico, va el próximo sábado 12, prometo, con el perdón de Dios vamos a hacer en cuaresma, vamos a despedir esta etapa del carnaval y la hacemos el sábado 2 a las 18, vamos adelante a un horario, una hora, porque estaba prevista a ser las 19, ahora lo vamos a hacer a las 18. todo el calendario litúrgico que se corre, digamos, o sea, Dios les santo caería en Pascua, digamos, cae sábado y domingo, hay que decirle por proximidad, por proximidad al padre Santiago Granillo que abra temprano también la iglesia, claro, pero no justo el ejido parroquial está, no entra, Santiago es desde la México hacia el norte, así que, padre Amaya, Amaya sería Marcelo, vos sabés que en Jujuy está el carnaval, el fin de semana siguiente el carnaval chico, y el fin de semana siguiente han inventado el carnaval del momo, así que siempre hay una excusa para un fin de semana alargar el carnaval. Hice uno de los propósitos, mirá, perdón, y antes está el de hablando, ¿no? Claro, en el año 2017 yo estaba haciendo, recordando la vez pasada, antes del 2017 no había nada, y gracias a Dios este año está lleno, y eso sería, es bueno, es bueno ¿por qué? porque la gente va a evitar o va a preferir en algunos casos quedarse y no viajar. Claro. Ese es uno de nuestros propósitos en todos los changos que organizamos Chaya, estoy hablando de los Catucho, de los hermanos Rodríguez, de Juan Ignacio, se sumó Carlos Galleguillo ahora, y bueno, y la mía, y hay un montón de Chayas que no trabajan con nosotros pero están organizando sus eventos y la gente está eligiendo quedarse de a poquito, y eso es muy bueno para la economía regional, es por eso que desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte nos llamaron y nos hicieron un gran aporte, un gran aporte. Vos sé que eso conversaba con unos amigos que siempre para esta época del año es como que había un vacío, ¿no? Un vacío de acciones culturales en la que pudiera participar sobre todo la familia, y creo que las Chayas que se han ido realizando, las Chayitas también desde algunos organismos oficiales han permitido primero recuperar espacios, espacios públicos, aunque muchos hablen en contra de las recuperaciones de los espacios públicos pero no ven la importancia que tienen porque uno de los grandes méritos que tienen los espacios públicos es el encuentro y realizar encuentros con cuestiones culturales propias realmente hacen que todos de alguna manera van a ir como agendando mentalmente que en este tiempo son tiempos de Chayas y que sobre todo ya que se dice que es nuestra la Chaya hacer el compromiso de ir y participar ¿por qué? porque eso le da la existencia entonces me parece muy importante que las Chayas estos tipos de acciones culturales comiencen a tener presencia realmente ha sido algo muy muy bueno y ya que tanto se habla de la inclusión creo que este es un modo de poder incluir a la gente de estas propias acciones culturales y hacerlas sentir que es de ellos el sentido de pertenencia se vive adquiriendo a medida que vayamos caminando exactamente es así y vamos creciendo y vamos hacia un encuentro todos juntos ¿no es cierto? con distintas formas de pensar con distintas formas por ejemplo a mi me encantaría un sueño que yo siempre tuve es que en lugar del carnaval carioca de un casamiento sea un patio criollo o algo así como un sentido de identidad bueno para eso hay que trabajar si y hubo vos sabes que no quiere casarse no pero ya hubo un adelanto en Pomano llegaron los dos que iban a los cónyuges que iban a encontrar el caballo en Chumbicha en Chumbicha perdón Chumbicha Chumbicha próximo sábado 12 a partir de las 18 horas en el campo deportivo del club esportivo así Club Juventud Unida de Santa Rosa pregunta así como si fuese que nací en Buenos Aires manejaba las llaves del club bueno vamos a Lico con otro porque en la Chaya nosotros vamos a escuchar llena de harina nomás vamos con otra cancioncita esta es una bonita canción una bonita chacarera que a mi me encantó al momento que yo supe la historia habla del romance que existe entre el cantor y el instrumento en este caso la guitarra y a mi me gusta contar un poquito las historias porque a veces uno se queda con la melodía o con la letra o con alguna metáfora de la letra pero cuando cuando uno encuentra el sentido le da el verdadero sentido que el autor quiso quiso mostrar en la canción es una chacarera que le pertenece a Peteco Carabajal y a a Martín Paz y le abre la guitarra ¿no? cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma pueden saber de tu tiempo de tu rey de tus entrañas cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma a devolver a la vida en los primeros acordes y cerrarán las heridas del hacha cruel de los hombres a devolver a la vida en los primeros acordes seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra y oscura tu luna llena se ha de esconder en mi copla seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra quiero sembrar en tu caja semillas de chacarera guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra ahora vamos con la segunda eso de aquellas hojas dolidas por el otoño y el viento es la vida la sentida del corazón bien adentro de aquellas hojas dolidas por el otoño y el viento ay si pudiera contarte bien despacito al oído la afinación de las aves y el acentito del río ay si pudiera contarte bien despacito al oído cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino y estreme el suel en las manos de algún cantor peregrino cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra quiero sembrar en tu caja semilla de chacarera guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra eso bonita bonita aliquito saludo desde fabiana dice saludos para alico del club de fans de la de más de 50 y ahí también comenta me hace acordar que bailamos el pin pin y no hubo carnaval carioca en nuestro casamiento no hubo carnaval carioca capaz que ahí nació esta idea porque después cantaron juntos claro si si entramos cantando me hace falta un doctor me hace falta un médico ah si doctor pase ah no me digas que llegó mira desde jujuy marcela nos dice te olvidaste el carnaval de flores también en jujuy hay carnaval de flores ah pero te dicen un reto para vos mirá mirá ahí está el doctor el doctor dijiste chaya y es la palabra mágica apareció martín dijimos cuaresma desde las 10 venimos diciendo y nada si preguntan mis señores estoy en el consultorio escucha la primera chaya hola martín bienvenido yo estaba con esta idea nueva de hacerlo te comento martín che martín vos sabés que voy a hacer mirá yo no te prometo nada yo voy a ir un ratito desde lejos porque yo mira la harina no no eran las 6 de la tarde era dueño del carnaval jajaja me parece un ñoqui todo de enharinado todo de enharinado no sé le queda ahí que pregunto si no hay un palco para celíaco viste parece un ñoqui eso no sería con lo que adivinan en el futuro claro no se tiran con fécula viste así así con su alado nosotros allá tiramos con fécula guaycena o gombitina está más barato la fécula y la harina yo te voy a contar una anécdota resulta que Pino Romero percusionista de los amigos con Sergio iban al polivalente de arte Sergio Galleguillo es que ahí nace la amistad y sale el grupo de los amigos bueno una vez estaba en hora libre y se lo metieron en un salón donde estaba el piano y Sergio empezó a tocar el piano y empezó a tocar la chaya entonces Pino empezó a buscar algo para allá y encontró un polvo blanco y empezó a la chaya con el polvo blanco y todo transpirado en la rioja que no es fresco viste y se le cayó todo el polvo así y lo llevan a la dirección este Romero ¿por qué tiraba eso? que qué se yo y los retaban viste y estaba Sergio y Pino ahí muy muy compungidos si pero bueno que compungidos y viste estaban haciendo en el acting en cara de cara de de circunstancia y le dice yo menos le dice la directora ¿por qué se ríe? y dice no no me río es que se está secando era yeso se está secando se le estaba secando el yeso en la cara y estamos bailando de ahí las primeras máscaras estatuas del carnaval a veces me pregunta la gente cómo se me ocurrió y bueno fue justamente por esto yo no inventé nada yo no he creado nada yo solamente comparto lo que aprendí en el camino en el camino de artistas y una de esas cosas que yo aprendí fue compartir las chayas barriales en la Rioja yo fui a la de Quique Alamo la de Natalia la de Sergio la de Pino la de Camilo Mata chayas de distintos de distintos artistas y distinta onda también por ejemplo de Camilo Mata es un encuentro de poetas y de cantores y eso también es muy es muy importante para para el acervo cultural van creciendo va creciendo el cancionero hay nuevas melodías hay nuevas canciones que quizás dentro de algún tiempo nos pueda pasar a nosotros Dios quiera Dios quiera y puede dar origen a eso porque de repente hay poetas pero que no ni ellos siquiera hacen por publicar sino que se escriben para sí mismo y puede ser que una chaya barrial pueda determinar esto de bueno es tiempo de compartir porque al fin y al cabo la chaya también es un compartir no es un acto individual por eso es por eso hay que volver a recalcar estas acciones culturales permiten eso el compartir el estar y por supuesto la alegría que reina en medio de las crisis pero de alguna manera son esa alegría que tiene que ver también con la tierra nos da y nos seguirá dando buenos frutos el sentido de la chaya es eso porque antes que llegara el colonizador el conquistador los pueblos originarios celebraban la época de la cosecha y era lo que celebraban después de llegada también pero disfrazaban esa celebración con el carnaval que vino de Europa claro los indios seguían celebrando su su época de recolección pero con el con el conquistador encima decía no es carnaval es carnaval y estaba todo bien pero la idea esta es poder rescatar esa época de recolección y festejarlo más allá de la ideología del carnaval bueno lo que decís termina cerrando lo que comentábamos como experiencia anterior en la quebrada de los curas que bendicen los carnavales la comparsa de Belén que fue a tomar gracia de la Virgen antes de empezar y con lo que acabas de explicar sale redondito en esto de que no es una costumbre contraria a lo cristiano sino de distinta manera vamos para el mismo lado vamos a ir cerrando Alico pediríamos lo siguiente redes sociales para ya un montón de gente pero bueno por si alguien más quiere sumarse si hay alguien que está afuera digamos claro si hay alguien que aún está y todos los datos de la Chaya nuevamente para el día 12 las redes sociales bueno mi perfil particular es Alico Spilosin después hay una página que es la Chaya de Alico y en Instagram que no estoy manejando yo lo estoy manejando Daniela desde Buenos Aires que es una chica una hermana de la vida que me está enseñando también se llama la Chaya de Alico y ahí pueden subir cualquier información cualquier consulta y vamos a estar contestando la Chaya de Alico este año se va a hacer providencialmente la vine haciendo todos los lunes de carnaval desde que comenzó pero justo este lunes de carnaval llovió y no lo podemos hacer así que lo vamos a hacer este sábado próximo 12 a partir de las 6 de la tarde están todos invitados tienen que llevar la reposera porque no tenemos como siempre y este año vamos a sumar un alimento no perecedero para los comedores de la región me parece una muy buena iniciativa aparte del club pero que no lleven harina porque la van a terminar usando ahí no van a recibir nada todo menos harina custodia policial eso también agradecer a la gente del club que gentilmente están ofreciendo las instalaciones a la gente que ha colaborado estoy hablando del ministerio de turismo cultura y deporte al señor intendente a Beto Natella también con quien tuvimos una reunión y estuvo muy dispuesto puso en condiciones todas las instalaciones del club puso iluminación que es tan importante para la zona para la zona así que bueno y eso pedirle a la gente que se acerque a divertirse a reencontrarnos después de dos años y fundamentalmente a cuidar estos eventos ¿cómo cuidar? es muy sencillo haciendo las cosas como deben ser no tirando no chañando con latas de arvejas como dicen y que sea un ratito Martín un ratito él tiene el beat él tiene el beat todo usted tiene el beat y vos que nos decías a nosotros que nos informamos dónde si la gente va a ir a la Mitre a la avenida Virgen del Valle y al Magro ¿está mal? ¿o a dónde tiene que ir? el campo deportivo aguarda el campo deportivo el campo deportivo del club queda exactamente en avenida México esquina Virgen del Valle en la rotondita al frente en esa cancha de fútbol que hay allí a la par del campamento de Vialidas provincial exacto a las 18 vamos a estar ya ahí hay una cartelera bastante importante ha venido gente de Tucumán va a venir gente de Tucumán como en el caso de Daniel Álvarez que ella misma se viene quiero contar un detalle sobre todo la solidaridad de los artistas que ellos mismos llaman y quieren estar yo no he armado nunca la cartelera nunca yo anuncié el evento y ahí se fueron agregando siempre todos los años yo quiero estar yo quiero estar y pido disculpas a toda la gente que no ha podido no ha podido estar yo creo que por una cuestión de horarios y para que trabajen cómodos los artistas para que tengan sus 21 minutos 25 minutos no puedo hacer una cartelera más de 10 personas más de 10 números artísticos por eso es que pido disculpas a tantos tantos colegas amigos que no pueden estar yo te perdoné yo te perdoné yo también el dúo creo que la próxima Chaya y a medida que quieran sumarse más artistas arrancará a las 10 de la mañana vos sabés que hasta me hablaron de dos jornadas pero es complicado la logística la logística es muy grande nosotros tenemos que pensar hasta en baños químicos baños químicos servicios de ambulancia el policía los vecinos me han corrido del barrio bueno pero ahí donde estás ahora está bárbaro es amplio grande claro es lindo el lugar creció tanto que por ahí te quedó chico a la esquina una esquina no claro ahí está unos pasitos unos pesitos puedo hacer para pagar el piso ahí estaba cerquita le queda el bolso hay que destacar las acciones que realiza el club desde hace varios años y que de alguna manera tiene que ver en beneficio de todos los chicos de ese sector y bueno en algún momento volveremos a hablar de invitar a la gente del club porque realmente están con muchas buenas intenciones y que estos dos años de pandemia un poco los detuvo han estado ahí frenados pero que ahora comienzan a a caminar déjame agradecer también a los a los chicos a los chicos a tu hija de Guillermo a tu hija que ella es chayera desde la primera la primera chaya y un montón de niños así como Martín y la chaya la hagamos igual y la que me motivó mal pero mal mal fue cuando anuncié que la suspendía Samir se la va a llorar y eso me y eso te conmueve bueno inclusive Martina quería fetejar el segundo fetejo de su cumpleaños porque ella el primer fetejo lo hace con la amiga y el segundo fetejo lo quería hacer en la chaya y ahí está y ahí está ahora va a poder esperará hasta el próximo sábado pero bueno cumpleaños Samir el cumpleaños Karina el mío todo ahí todo ahí muy bien entonces una mesa para los alimentos y otra mesa para los regalos hay una foto de la primera chaya o segunda chaya creo que esta la Francisca Martina y el Unai están ahí justo con las harinas hacia el aire bueno esos son los registros que quedan y las imágenes que nos quedan en nuestra cabeza en nuestra conciencia de haber hecho algo por ellos por los niños y eso a mí me llena de de alegría yo por eso digo yo bendigo celebro a todas aquellas personas que se animan a hacer y sale por ahí me enojo también es la mejor la tuya es la mejor no, no hay mejores lo mejor es que haya muchas que haya muchas lugares donde podamos encontrarnos que eso nos falta a nosotros encontrar y la chaya es rojana o es nuestra te explico es histórico porque yo tengo una vos una vez me supiste contar algo que me parece que la chaya por ahí arranca más en nuestra tierra y se traslada y o la toman como pero me parece que es más más nuestra si yo tengo que contestar contemporáneamente es de Catamarca pero si yo tengo que contar la historia como es en aquellos años no había límites o sea no había Rioja no había Comal no había nada éramos todos partes de la gran nación de Aguita o sea no hay no hay propietario yo siempre digo aprendí una frase hace un tiempo y la digo siempre que el dueño de la chaya es el que la siente en el pecho lo que siente en el corazón la comparte entiende aprende porque hasta el día de hoy seguimos aprendiendo al principio en la primera chaya el doctor lo sabe incluso iba en nuestro ADN chayero era cuando más daño hacía estirando harina era mejor no sé cuando el chico poníamos frutillitas de paraíso a la bombita para que le duela no era para mojar la fruta de aire o la dejábamos en el congelador también era más dañito dos ejemplos vino al rojo vivo aquel doctor y la idea es ir aprendiendo dijo por hoy la chaya es al cielo y son caricias y eso es lo bueno lo dijo un pediatra lo dijo un pediatra chicos se escuchan bien la otra es también ponerle poca agua para que no se reviente y te duele también son consejos si la esa se estiraba que hubiera sido cultivo de palta y hacemos chaya con palta ¿sabes cómo terminamos? todos a boya gracias Martín Soria por bueno podemos música si 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 vamos ahí porque todavía nos quedan los 5 minutos con Dios y el estreno de Beringle así que adelante agradecerle a ustedes también por la difusión por la invitación y siempre la misma buena onda con quien me reciben así que bueno los espero también van a tener su mesa VIP yo estoy estamos ahí así que bueno muchas gracias a todos y a toda la audiencia bueno después hablamos sobre la puerta lo hablamos por privado lo hablamos por privado porque si nos quedó comprometido y bueno después ha sido todo este lío así que bueno muchas gracias a Luis y a cada uno de ustedes por este espacio y a seguir trabajando a seguir trabajando con cada uno desde su lugar para el mismo objetivo que es el encuentro caminar en el encuentro recién estaba pensando una frase escandalosa tal vez así como hablamos de la sinodalidad en la iglesia la sinodalidad en la cultura es que eso la cultura tiene que ser es una el folclore es una ciencia una ciencia antropológica que va de la mano de la actividad del hombre y el hombre es dinamismo si nos quedamos quiere decir que ya no estamos vivos entonces buscar ese movimiento ese traslado esa actividad permanente es estar vivo y es lo que estamos tratando de hacer muy bien un cortito nomás de música para que él arranque con la algo así sencillito rioja rioja niña que chaya por la mañana mi corazón viene al lado del fuego tanto desvelo y un desamor y un desamor negro juega en el barro carnavalito de lo que sió chaya por la ventana mi oricio busca la salvación la salvación dicen que quieren quemarlo a la tarde dicen que quieren quemarlo a la tarde no es la propagación todos seremos cenizas todos seremos cenizas puya y no estés triste vamos a correr solo dos y en el camión de Germán y en el camión de Germán pasa la vida en carroza de Salamanca y Cardón lleva en el alma una rosa de amor Mateando con la vida